Gracias al regidor Vicente Peralta. El Ministerio de Trabajo invita a las personas interesadas para que depositen su currículo en el marco de jornada de empleo que se realizará en una empresa en Puerto Plata. La jornada se llevará a cabo este miércoles 10 y el jueves 11 de noviembre del año en curso, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el patio español de la Universidad Tónoma de Santo Domingo, UAS, en Puerto Plata. La sacante por la cual podrás optar son las siguientes, servicio al cliente, chef pastelero, panadero, asistente de pastelería y pan, asistente del carnicero, encargado de cocina y restaurante mático, también supervisor de cocina, cocinero de primera, cocinero de segunda, ayudante de cocina y entre otras. Si querés saber cuáles son las otras áreas el cual se están solicitando, solo tienes que entrar a través de nuestra plataforma en redes sociales o a este link que te dejamos aquí abajo. Ya lo sabes, síguenos. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González. ¡Gracias!